¿Sabe dónde pasa el 24? No. ¿No? ¿Y el 31? La más remota idea. Porque yo el 24 lo voy a pasar con mi familia. Pero el 31 no sé dónde pasarlo. Señora, una consulta. ¿Sabe dónde pasa el 24? ¿No? Ah, porque yo lo voy a pasar en mi casa, con mi familia. ¿Sabe dónde pasa el 24? ¿En este 4? No, por acá no sé. No, porque yo no sé dónde pasar el 24. O sea, el 31 sí. Lo voy a pasar con mi familia, pero el 24 no sé. Sí, no soy de acá, soy de Italia. Señora, una pregunta. ¿Sabe dónde pasa el 24? Ah, no sé. ¿No? Ah, pues yo lo voy a pasar en el mar de las compas con mi familia. Voy a hacer un asadito, con un vinito. Caballero, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sabe dónde pasa el 24? ¿El 24? No sé. Sí. ¿No? No sabe. Ah, porque yo soy de Uruguay y de Montebeo. ¿Conocen Montebeo? Sí. Y lo voy a pasar ahí con mi familia.